hola hola mis amigos empezamos un nuevo vídeo acá con las chicas y nelson también que nos acompaña en este día hola chicas qué tal están hola hola amigos cómo están el día de hoy pues como ya dijo nuestro compañero empezamos un nuevo vídeo acá está muy rico hay una sombra que guau si los arbolitos dan una linda sombra y refrescan bastante y bueno estamos limpiando para tener un buen escenario para ustedes no queremos que miren este desastre que ocurre aquí y si alguien me cuenta de qué se va a tratar el día de hoy este vídeo pues el día de hoy amigos puedo explicar un poquito me voy al grano de una vez explicar un poquito yo estudié tres años como secretaria bilingüe en el hermoso colegio centro pedagógico guatemala muchos de ustedes lo conocen muchos de ustedes no pero yo me gradué y gracias a dios logré sacar un nivel se podría decir que está bien en inglés no voy a decir yo soy la mejor yo puedo porque no es cierto un nivel aceptable un nivel aceptable gracias yo estuve viviendo siete meses en eeuu donde estuve practicando más el inglés no lo perfeccione porque no les voy a mentir pero mi pronunciación está un poquito menos mal entonces los chicos me estaban comentando que ellos les entusiasma la idea de aprender algunas palabras en inglés ya que como muchos de ustedes saben el escuchar ese hermoso idioma es tan hermoso de verdad que a mí en lo personal a mí me encanta el inglés me encanta escucharlo me encanta seguirlo practicando me encanta la verdad me encanta no sé a cuántos de ustedes les pase lo mismo pero a mí sí de verdad que a mí el inglés es un idioma que me super encanta por eso me enfoque más en esa carrera entonces los chicos me estaban comentando que ellos quieren aprender ciertas palabras en inglés no yo escuché que danielita dijo que ella quería aprender a hablar inglés y va a meter a secretariado bilingüe y va a ser estudiar digo miren los ojitos sí le veía que sí ya sé que estudiar baby no 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 pimpocho y si te nos haces para la cámara para verte o que ya te extrañan dicen bueno pues sí la cosa que mira pues nosotros estábamos hablando con Dayana y y escuchamos que ella sabe hablar inglés verdad bueno para nosotros sabe hablar bien porque nosotros no sabemos ni pronunciar ni una palabra yo la verdad si me hablan en inglés yo le digo no sé vulgarmente iba a decir una palabra pero mejor no sí fíjate de que desde el momento bueno yo me había comunicado con una persona quien conocí a Dayana y desde que yo pedí referencia de ella le dijo el muchacho ella sabe hablar inglés wow dije yo entonces obviamente nosotros a veces nos dicen a veces sin querer queriendo nos topamos con muchas palabras en inglés va y a veces quisiéramos saber el significado exacto entonces ella nos va a decir el día de hoy unas palabritas como lo dijo ella la mejor no lo es pero si tiene un nivel aceptable o sea ella les va a enseñar algunas palabras vamos a tratar de practicar algunas palabras sería pero sería bonito de que las palabras que más usamos así como que hola buenas tardes buenos días buenas noches gracias 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 con permiso o sea palabras de que nosotros usamos para que así nos vayamos acostumbrando que sabemos que es lo que vamos a decir y lo que vamos a aprender ok para empezar bienvenidos a un video bienvenidos chicos nombre en inglés bienvenidos a un nuevo video con nosotros bienvenidos a un nuevo video con nosotros espero que ustedes van a... espera... estoy muy nervioso, sorry estoy muy nervioso pero lo voy a decir en español si alguien lo sabe comételo en inglés espero que disfruten este video así que empecemos con este video va 3 preguntales y ahí se anda 3 y 3 yo y 3 palabras que usemos verdad para que podamos cumplir ay love you baby pero como que los chicos están muy enamorados porque desde que comenzamos a hablar sobre este tema me preguntaron y como se dice me encantas y como se dice estoy enamorado de ti como se dice quiero ser tu novio o quieres ser mi novia entonces como que vemos que la... te va la gente enamorada yo así va la gente enamorada yo tengo algunas dudas y he escuchado tal vez no la pueda pronunciar bien pero mas o menos lo que pasa es que yo escucho que algunos este... la palabra es como... what the fuck what the fuck vulgarmente porque si es vulgar esa palabra es que puta what the fuck si what era what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck a la parte quiero a ver a ver a mover la colita ¿comprobado? todos estamos federicos en lo que ella piensa que otra persona le haga otra pregunta ¿cómo se dice muchas gracias? muchas gracias 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 suscríbete suscríbete miren la humaza sale el humo en la cabeza muchas gracias muchas gracias suscríbete 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 gracias gracias un nuevo video un nuevo video un nuevo video un nuevo video gracias miren pues ellos no son solo suscriptores para mí las personas que nos apoyan ya son familia entonces podemos decir thank you family welcome to a new video y que dice que es eso gracias familia bienvenidos a nuevo thank you for your thank you for your attention como te dice daniela danielo jajaja algunos sí como por ejemplo mateo jorge 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 charlie charlie hay algunos que lo dicen abraham 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 no perdamos tiempo charlie 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 como les estaba comentando ellos ellos me preguntan porque para una persona que no es americana la pronunciación muchas veces no nos sale bien como hay varios tipos de pronunciación la primera pronunciación del inglés de no recuerdo de donde se pronuncia Inglaterra ellos tienen una pronunciación como más fuerte más concreta como Inglaterra ahora toco what's your name ellos pronuncian what's your name your name y los americanos pronuncian what's your name muy de corrido ellos what's your name what's your name entonces ellos como se pronuncian más a fondo las palabras y no hacen una pronunciación tan diferente como los americanos buenos días good morning good morning teacher good morning teacher good morning teacher ya voy aprendiendo ya me salió humo y para decir mujer hermosa estoy enamorado de ti no pues si en un dado caso lo puedo ocupar no si porque vos estás enamorado i so love you y para preguntar podemos ser amigos con derechos ah no pues si pues si ya quieto hay que aprender quiero besarte pero no quiero besarte pero no quiero besarte esta buena acepto chuchón acepto 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 ok eso suena bien eso suena bien eso suena bien eso suena bien ah esa vez una canción inglés no pero ella se sabe mucho si esta la de me gusta jajaja la santa no habla mucho si que pasa por si pensaban que no estaba la sandrita porque no se escuchaba aprendiendo se dice como a ti misma verdad i love myself 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 me sé varias canciones pero me gusta una que se llama no se si la han escuchado se llama ah si dale vale 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 y 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